Como plan de contingencia ante la inminente temporada de verano que se avecina, la empresa de acueducto y alcantarillado de Villavicencio está instalando una nueva línea de tubería que surtirá de agua a gran parte de la Comuna 2, que históricamente sufre por agua cada año. Tiene problemas en el suministro de agua porque se seca caño buque y se seca caño maizaro, que son los caños de los cuales se capta el agua para un sector de la ciudad, especialmente la parte alta de la Comuna 2, Barzal, Azotea, Balcones de San Susi, etc., parte del San Benito, Porvenir, que viene desde un sector que se llama Fuentes Altas. Para eso nosotros estamos en construcción por administración de una línea que viene del Virrey, del tanque del Virrey, a interceptar la línea de mesetas y llegar a Fuentes Altas para traer agua de la planta de tratamiento de la Esmeralda hasta Fuentes Altas y ahí bajar en esa línea expresa para surtir todo ese sector de la ciudad e inclusive fortalecer la línea Esperanza, todo lo que es multifamiliar a los centauros, etc., etc. La razón es que los dos caños, desde donde se capta el líquido, se secan por completo para esta fecha. Por eso conectarán la línea directamente a la planta de tratamiento de la Esmeralda, un contrato de obra directa, es decir, lo ejecuta la empresa de acueducto. Por eso su valor es de solo 370 millones de pesos. Si se adjudicara a un contratista, costaría alrededor de mil millones de pesos. Caño Buque y Caño Maizarro se secan completamente en época de verano, cuando es el verano fuerte. Hoy no están secos todavía. Pensamos que de aquí a unos 30 días pueden estar secos, pero de aquí a allá ya hemos terminado la construcción que está haciendo la empresa directamente nosotros, metiendo una tubería de polietileno de alta densidad adosada al puente del Galán. Ya toda la estructura está construida. Ya el día de hoy o de mañana debe estar llegando la tubería para ensamblarla y ponerla e interceptar la línea de 10 y de 8 que baja por mesetas y que alimenta Barzal, Mesetas, Balcones de San Susi, Barzal Bajo, San José, Las Colinas, Libertadores, toda la parte alta de la Comunados, parte del San Benito, el Porvenir, Palacio de Justicia, etc. Que además en el invierno pasado hicimos una válvula por el sector de La Báscula, por donde a través de esa línea de fuentes altas podemos surtir una gran parte de la ciudad. Hay gran expectativa por la temporada de verano, que esperan sea más corta que el año anterior. El invierno duró más, seguramente la llegada de la sequía fuerte se va a tardar un poco y no va a ser tan extensa como normalmente es, enero, febrero y marzo y en abril empieza una temporada de lluvias hacia mediados de abril. Ahora lo que se prevé es que seguramente en febrero va a haber una temporada fuerte de verano, de sequía, pero no va a ser prolongada, va a ser probablemente un mes o un mes y medio y no los tres o casi cuatro meses que tradicionalmente ha habido. Es lo que se prevé, pero usted sabe que eso es una predicción, pero puede variar, puede variar, no es absoluto debido a todos los cambios climáticos que ha habido. Se espera que antes de que empiece a disminuir el caudal de los caños Buque y Maizaro tengan terminada la obra y definitivamente se erradique el problema del suministro para esta fecha.